Hola, soy Mónica, estoy en Colombia, uno de los países con mayor biodiversidad del planeta y voy a responder a la pregunta ¿cuál es la importancia de conectar a los pequeños productores con el cambio climático? Cuando uno escucha a pequeño agricultor puede pensar en una sola persona una pequeña parcela de tierra, pero en realidad hay una gran conexión de ellos con el cambio climático ya que representan el 90% de las 570 millones de fincas en todo el mundo. El cambio climático está cambiando la manera de cultivar, antes se sembraba torno al calendario climático, ahora el cambio en el régimen de lluvias hace que la agricultura sea impredecible. Para minimizar los impactos del cambio climático es indispensable que nuestros agricultores tomen sus propias decisiones, por eso es necesario capacitarlos en la implementación de prácticas sostenibles integrando productividad con la conservación. Los cambios en el manejo de los sistemas agrícolas combinado con la conservación de los ecosistemas es un paso indispensable para estabilizar el cambio climático, generar mayores rendimientos agrícolas y mejorar la calidad de millones de vidas.